Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Bejantex y hoy tenemos un video muy interesante, hoy vamos a hablar de como mejorar la precisión en solo 10 minutos o tal vez menos dependiendo de que tipo de consejo te vayas a agarrar para mejorar tengo creo que unos 5 o 6 consejos bastante útiles y que solo uno ya había dado antes lo voy a repetir pero un poquito mejorado antes de empezar no te olvides de dejar un me gusta para apoyar esta serie de consejos dejar tu comentario si tienes alguna idea de como mejorar tu precisión o queres que hable de otro tema para mejorar en este juego y por ultimo, nada, ya esta, empecemos Todos estamos de acuerdo que Creative Destruction es un juego que en cuanto a la precisión tiene varios problemas uno de los problemas mas importantes que tiene el juego que nunca solucionó es un bug que ya todos lo conocemos, que es el de que se corra la mira hacia un costado cuando empezamos a disparar obviamente no hay ninguna forma de solucionar esto, mas que esperar que los desarrolladores se den cuenta y lo arreglen el otro problema que tiene el juego es que no tiene una sensibilidad para cuando acercamos la mira con una K o una SCAR o alguna arma de esa que no tenga un zoom es algo que creo que se les lleva criticando bastante tiempo al juego porque creo que todos los juegos de este tipo lo tienen y por eso hay que tomar ciertas medidas para poder mejorar nuestra precisión teniendo eso en cuenta una de las soluciones que podemos encontrar es utilizar COVAX COVAX es una aplicación o un juego como lo quieran llamar que sirve para mejorar la precisión o para practicar con la precisión sin tener que abrir el juego que quieras jugar ya es muy famoso por eso decidí ponerlo en primera opción porque creo que es una de las más conocidas lamentablemente no se puede transferir de alguna manera la sensibilidad de Creative Destruction a COVAX pero si que vas a poder encontrar una sensibilidad similar ya que tiene un control total sobre la sensibilidad y lo vas a poder hacer más fácil y tal vez te sirve para no tener que abrir el juego cada vez que quieras practicar un poquito puedes encontrar una sensibilidad similar a la que usas en CD y podes practicar ahí la verdad que COVAX es pago pero hay una versión pirata en la página de Skid Row así que se puede bajar esa y no hace falta pagarlo la verdad que COVAX es una idea muy buena para la gente que lo quiera probar pesa muy poco y sin duda ayuda a mejorar bastante si encontrás normalmente se utiliza más para juegos como Fortnite ya que se puede pasar la sensibilidad simplemente con un botón y ya tiene la sensibilidad de Fortnite y es practicar sin abrir el juego lo cual es un puntazo pero puedes encontrar alguna similar y hacer los minijuegos que tiene para practicar con tu sensibilidad si te querés pasar de una sensibilidad rápida a una lenta la mejor opción es utilizar COVAX para acostumbrarte como otro consejo que ya lo dije una vez podemos utilizar el COVAX pero dentro de Creative Destruction que sería el rango de tiro tenemos varias opciones aparte de entrenamiento como es el bot ese que corre o el modo objetivo cualquier tipo de entrenamiento que sirva para mejorar nuestra precisión este modo es muy útil y es muy similar al anterior a lo que sería COVAX pero es dentro del juego y hay que abrir el juego lo cual no es un problema pero normalmente cuando abrimos el juego vamos directo a jugar porque es lo más interesante lo más divertido y no nos concentramos mucho en lo que sería la práctica pero el rango de tiro si te estás buscando tu sensibilidad lo mejor es poner al bot a correr a una velocidad vos vas determinando la propia velocidad que crees que necesitas mejorar y ahí vas practicando seguirlo no hace falta ni estar disparando lo vas siguiendo con la mira probando esta sensibilidad es muy lenta es muy rápida y así hasta que te acostumbres junto a esto también hay que aclarar una cosita la sensibilidad yo siempre recomiendo una sensibilidad baja pero esto depende mucho de qué tipo de jugador sea mucha gente utiliza una sensibilidad alta y es buenísima y otra gente utiliza sensibilidad baja y también es muy buena yo siempre fui un jugador de sensibilidad muy alta porque no tenía espacio para mover el mouse y me pasé una sensibilidad baja y claramente mejoré bastante pero es simplemente porque yo era un jugador que me venía mejor tener que hacer movimientos más grandes con el mouse para tener un mayor control por lo tanto si sos de jugar con sensibilidad baja o alta y ves que tu precisión no está bien no fallas muchos tiros puedes hacer un cambio y probar un tiempo a ver qué tal te va otro tema muy importante es la resolución mucha gente va probando distintas resoluciones para poder a ver si esta le anda mejor esta le anda peor y cuando nosotros cambiamos una resolución también la sensibilidad cambia obviamente primero que nada encuentres una resolución y no la cambies sino también te va a afectar a la sensibilidad una vez que tengas tu resolución en donde el juego te ande bien veas todo bien ahora si vas a poder empezar a buscar una sensibilidad de acuerdo a esa resolución no lo hagas al revés porque va a ser imposible el siguiente truco que ya lo expliqué en un vídeo y este era el que ya había dicho es el de la mira personalizada que mostré en un vídeo hace bastante se trataba sobre un punto que poníamos en el centro de la pantalla para tener una referencia todo el tiempo de dónde estaba nuestra mira normalmente se hacía un poquito más grande de un color distinto al blanco que normalmente es el color de la mira para que nosotros lo veamos más y podamos pegar más tiros no la verdad que este truco funciona bastante si estás intentando cambiar una sensibilidad en el momento que la estás cambiando donde no estás muy seguro poner el punto en el medio siempre te va a ayudar a tener siempre una referencia y ver qué tan rápido se mueve o no y después cuando lo saques vas a ver una mejoría muy alta la verdad que la mira se la use por una semana creo porque hice varios vídeos y claramente noté una mejoría cuando lo usaba era muy interesante el truco ese no hay riesgo de van ni nada así que los que lo quieran usar lo pueden usar les dejo un vídeo ahí arriba para que sepan cómo hacerlo es muy fácil y sirve bastante los últimos dos puntos que quiero destacar son primero que la sensibilidad siempre hay que tenerle paciencia es lo más importante del juego y cuando normalmente cuando perdemos porque fallamos muchos tiros decimos nuestra sensibilidad muy alta o es muy baja la voy a subir o la voy a bajar dependiendo en cuál la tenía y ahí es donde empezamos a fallar si vemos que erramos no sé tal vez en una no fue mal y erramos el 50 por ciento de los tiros y después en la que viene volvimos a errar yo te diría que en vez de cambiarla porque si llevas mucho tiempo jugando con la misma en vez de cambiarla para un poquito tomate un descanso del juego y volve a jugar si ves que una vez más seguís así volver a tomar un descanso y si en la tercera ya ves que seguí fallando más del 60 por ciento más del 80 por ciento de los disparos claramente esa sensibilidad no es para vos vas a tener que hacer un cambio y repasar todos estos puntos que estoy diciendo claramente tu problema es problema sensibilidad es simplemente eso y esto va de la mano con el último punto que quiero dar que es algo que yo me que es algo que yo practico mucho en forma en que es forzarnos a mejorar el punto de vida que aquí llamo esto el punto débil yo en lo particular obviamente tengo un problema normalmente cuando la gente va volando que alguien salta o se en este caso tiene un asiento y va y no no suelo pegar muchos tiros aunque o cuando usan el trampolín en el aire el típico que se queda quieto no le suelo pegar a veces puedo pegar tiros cuando van en cohete cuando no se van corriendo pero cuando van allí en el aire se me complica mucho y eso es lo que siempre quise mejorar desde el principio y siempre me esfuerzo cuando veo una situación así disparo aunque me exponga que me mate otro lo hago para porque es la siempre la mejor manera de mejorar tal vez me matará otro pero si logro pegarle tres tiros es bueno al menos estoy practicando esto y en la próxima me va a salir mejor porque recordemos que las partidas de sede son todas casuales no hay competitivo todavía así que tenemos que utilizarlo para mejorar eso y no y no jugar tan trabajar ahora mismo que lo que tenemos que hacer es practicar para cuando las competencias de verdad lleguen no esto va a lo mismo a que si tu punto débil son las escopetas o el sniper forzatelo a usar en cualquier momento entonces ahí vas a ir aprendiendo vas a ir poniendo más atención a todas esas situaciones que puedes hacer mejor que puede hacer peor también pero siempre esa situación en la que te pongas al límite para mejorar tu precisión en este caso con la escopeta te va a ayudar a mejorar muchísimo porque tal vez ahora como dije recién no pasa nada pero cuando el momento llegue el competitivo y estés en una situación complicada y tu única arma tal vez es una escopeta esos momentos que practicaste inútilmente a bueno ahora sirve la verdad que esto eran consejos rápidos hay muchos vídeos para hacer de esta temática de ir mejorando y creo que era por el que teníamos que empezar era éste así que veremos cuál consejo sigue en el siguiente vídeo por ahora no nada más no tengo nada más que decir creo que lo de kovacs y lo de esforzarnos a mejorar nuestra sensibilidad es el mejor consejo que les puedo dar en mi caso es una sensibilidad baja y realmente recomiendo que si ustedes juegan con una alta y ven que no van bien bajen sin miedo lo prueben y hagan unos días aunque estén fallando tiros porque van a fallar al principio cuando cambien por primera vez pero hagan la prueba hagan la prueba y después me dicen qué tal le fue utilicen el rango de tiro este entrenamiento no son bien cómo se llama porque no lo estoy viendo ahora pero utilicen el entrenamiento y si es necesario utilizando de la mira personalizada lo del punto para saber exactamente dónde está la mira y no fallar ningún tiro y nada más gente nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós y